Cada viernes abrimos una ventana a la producción documental del archipiélago. La gente del Hierro tiene una larga historia de aislamiento. Para vivir aquí, la gente tiene que ser fuerte, de corazón y de cabeza. Un recorrido espiritual por uno de los lugares más enigmáticos de nuestras islas. Telúrico, viaje a la isla del Hierro. Este viernes en Televisión Canaria. ¡Gracias!